Cuba Información Hoy, en El Salvador, nadie se atreve a criticar a Monseñor Romero, beatificado hace unos días. Pero, antes de ser asesinado por la ultraderecha, los grandes diarios del país, que siguen siendo los mismos de ahora, como la prensa gráfica o el diario de hoy, arremetían contra él y le tildaban de terrorista. Considerado un cura comunista, amigo de la guerrilla, el militar salvadoreño Roberto de Huizón, graduado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, ordenó su asesinato. Monseñor Romero no fue neutral en la guerra que vivió El Salvador, expresión de un abierto conflicto de clases entre oligarquía y sectores populares, y denunció el falso pacifismo que termina siempre en connivencia con los poderosos. Semanas después de su asesinato, los ideólogos de Ronald Reagan redactaron el famoso documento de Santa Fe, en el que se decía, La política exterior de Estados Unidos debe comenzar a enfrentar la teología de la liberación porque las fuerzas marxistas-leninistas han utilizado a la Iglesia como arma política contra la propiedad privada y el sistema capitalista de producción. Reagan financió la represión en El Salvador, la guerra sucia contra el gobierno sandinista en Nicaragua, e incluyó a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de la que está ahora a punto de salir 30 años después. El del Cámara, pensador de la teología de la liberación, explicaba en una frase célebre el sentido de la lucha de las personas como Monseñor Romero, y también el porqué de las campañas de descrédito que sufrió por parte de una prensa que, entonces como hoy, sigue respondiendo a los poderosos. Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre, entonces me dicen que soy un comunista.